Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Facción Rebelde, hoy quiero hablaros de Cataluña, quiero hablaros del independentismo en Cataluña y quiero, antes de nada, aseguraos, aseguraos que no voy a caer en los topicazos. Por desgracia a los españoles nos gusta ser extremistas y muchas veces nos gusta opinar sin respetar, por supuesto opinar sin saber. Como decía hazaña, la mejor forma de mantener un secreto en este país es escribir un libro. Bueno, pues yo tengo amigos catalanes, tengo amigos independentistas y yo no voy a entrar a juzgar si es legítimo o no el deseo de sentirse catalán y sentirse independiente, incluso el derecho de pedir un referéndum. No voy a cuestionar eso. A veces se cae y yo no sé si ha habido intereses detrás de todo eso, intereses para enfrentarnos a los constitucionalistas con los independentistas. Aquí unos empiezan a decir que Cataluña nos roba, otros a decir que España nos roba, que los catalanes son así, que los españolistas son asá. No vamos a caer en eso, vamos a hablar desde el respeto. Yo creo que lo merecen tanto un lado como otro. Mi opinión personal es que ojalá Cataluña siguiera siendo parte de este gran país que es España y ojalá mis compatriotas sigan siendo mis compatriotas. Es mi deseo. Pero contigo con eso. Incluso no niego el derecho a que ellos pidan un referéndum y que inicien un proceso legal para pedir la independencia. Pero lo que estamos viendo aquí es algo muy diferente y lo que estamos viendo aquí son motivaciones de las que no se habla en la prensa. Los hechos son los siguientes. Ayer, día 9, con 72 votos a favor y 63 en contra, se votó a favor del inicio de un proceso secesionista e independentista para establecer una nueva república. El diputado Miquel Iseta dijo algo bastante interesante. Y es que para cambiar el estatuto hacen falta 90 votos a favor. Y si hacen falta 90 votos a favor para modificar el estatuto, ¿cuánto más para tomar una decisión de ese calibre? Y dijo así, ¿no? Y ustedes pretenden romper con España con solo 72 diputados. Hay cosas que no cuadran. Ustedes no tienen legitimidad para hacer lo que hacen. Un referéndum. Para hacer algo así, yo creo que antes habría que iniciar un referéndum. Y aunque no me alineo en muchas cosas con Pablo Iglesias, él siempre se ha manifestado a favor de iniciar un referéndum. Es más, los diputados de Podemos en su versión catalana, en vez de sacar una bandera u otra, sacaron folios en los que estaba escrito referéndum. Esa sería quizás la forma más sensata de iniciar algo así. Hubo elecciones no hace mucho. Elecciones que intentaron cargar con un contenido independentista. Algunos partidos simplemente lo que decían, nosotros estamos a favor del referéndum. No a favor de independencia, sino de preguntar a los ciudadanos. Los resultados no fueron en absoluto concluyentes. No fueron en absoluto favorables a aquellos independentistas que querían una mayoría absoluta. No hubo para nada una mayoría absoluta. Y la votación de ayer, día 9, con 72 votos a favor y 63 en contra, pues nos hacen ver de que estamos ante una comunidad dividida y que hay casi tantos diputados a favor de la escisión como los hay a favor de mantenerse en España. ¿A qué puerta llamarán si niegan la legitimidad a las instituciones españolas? Por un lado, algunos diputados independentistas dicen que no reconocen la legitimación, la legitimación de las instituciones españolas. Entonces, ¿a qué puerta van a llamar? Decía IZ. Recuerden que el propio secretario general de la ONU acaba de decir que Cataluña no entra dentro de los territorios con derecho a autodeterminación. Y recuerden también que situarse fuera de la ley tendrá costes y consecuencias imprevisibles y no sólo para ustedes, sino para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay un argumento que se ha esgrimido y es qué va a ocurrir con la hacienda pública, qué va a ocurrir con las pensiones. Por ejemplo, si te quedan unos meses para jubilarte en Cataluña, ¿quién se va a hacer cargo de tu pensión? ¿Cómo se va a negociar todo eso? ¿Qué va a ocurrir con los funcionarios públicos que pertenecen a competencias estatales? Aunque no muchos, porque ya las autonomías han crecido de tal manera que casi no hay. Pero ¿qué va a ocurrir con un montón de asuntos? Siempre me acuerdo de una entrevista del follonero, por quien no tengo mucha simpatía, pero que últimamente ha estado bastante acertado, sobre todo en temas como los del independentismo, y él se ha pronunciado con bastante claridad, siendo él un catalán que vive la realidad catalana desde dentro y no desde la agitación en la que nos han metido muchos políticos, no solo en Madrid, sino también yo creo que en Cataluña. Él le preguntaba a Artur Mas qué iba a ocurrir con el ejército, qué tipo de ejército iban a tener en Cataluña. Y Mas respondía un poco escabulléndose de la pregunta, diciendo que de alguna forma se contrataría y se llegaría a un acuerdo con otros países que les proporcionarán esa seguridad, esa seguridad por la fuerza. Le preguntó qué pasaría con las autopistas y dejarían de ser de peaje en la futura Cataluña independiente. La respuesta fue no. ¿Qué pasaría con el copago? Y la respuesta fue que no. Le hizo varias preguntas en esa línea y al final el follonero le preguntó al señor Artur Mas que para qué nos hacíamos independientes si nada iba a cambiar. Y la verdad es que yo creo que no le faltaba razón alguna. Creo que hay una razón de peso y unos intereses de peso para que los políticos que ayer, día 9 de noviembre del año 2015, se manifestaron a favor de una Cataluña independiente. Os voy a beber agua con vuestro permiso. Creo que esconden motivaciones muy claras que la diputada de Ciudadanos, la señora o señorita Inés Arrimadas, no dejó pasar por alto. Ella dijo algo así. Atended a esto porque esto yo creo que es la clave del asunto. Aquí, dijo Inés Arrimadas, aquí hay muchos señores que están tratando de escapar de la justicia. Estudiad esta frase. Aquí hay muchos señores que están intentando escapar de la justicia y están hasta las cejas de corrupción. Tienen 15 sedes embargadas, están siendo investigados por el 3% y tienen a su tesorero en prisión sin fianza. Y estos señores son los que quieren decidir qué leyes cumplen y cuáles leyes no. Mirad, a estos corruptos les van a juzgar instituciones y jueces no catalanes. Les van a juzgar, los están arrinconando. Yo me pregunto por qué ahora les están arrinconando, ahora que las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué Rajoy se juega esta carta cuando han consentido esta corrupción tanto el PP como el PSOE? Han alimentado esta corrupción tanto el PP como el PSOE. Y ahora se juega en la carta de la corrupción. Y estos políticos independentistas que están liderando esta marea, entre comillas, independentista, ahora les entra la prisa y saltándose todas las normas, todos los procedimientos se están dando prisa en proclamar la independencia. ¿Por qué ahora? ¿No será que ven el aliento de los jueces y de los fiscales no catalanes en sus cogotes? ¿No será que tienen prisa para proclamar una autonomía en la que ellos escojan a sus propios jueces y fiscales? Como hacen ya los políticos en Madrid, que escogen los sillones del Consejo General del Poder Judicial y se refugian en el aforamiento para que no los juzgue cualquier juez, sino un juez que come de su mano. Estos políticos catalanes quieren hacer lo mismo y por eso se están dando prisa en proclamar la independencia. Porque lo que están haciendo es huir de la justicia que se les acerca. Jordi Puyol Ferrusola ha salido recientemente, hace unas horas, en las noticias diciendo que estaba distribuyendo 40 millones de euros en distintas cuentas. 40 millones de euros es mucho dinero. Pero lo que la familia Puyol ha robado es mucho, mucho más. Mucho más dinero. Para que os hagáis una idea, no son 4 millones los que han ocultado a la hacienda pública española. Fuentes policiales apuntan a 500 millones de robo. 500 millones es mucho dinero. Pero hay sindicatos como el sindicato Manos Limpias que apuntan a una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 5.000 millones de euros. Esto es una barbaridad. Es una locura. 4 millones ya es mucho para robar. Es mucho para robar y para vivir con mucha holgura. Pero estos sujetos han robado a manos llenas. A manos llenas. Este proceso independentista está manchado por la corrupción y guiado por intereses corruptos. Y ahora alguno me dirá, bueno, pero tienes que reconocer que hay independentistas honrados. No lo dudo. Amigos, no estoy intentando caer en un maniqueísmo blanco y negro. La tragedia para los catalanes independentistas es que hay una inmensa mayoría, por no decir todos, de catalanes independentistas y una minoría de políticos corruptos. Quizá el honrado catalán independentista le parece bien que se aprieten las tuercas y que se pise el acelerador del proceso independentista. Pero no es la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo. Y hay de vosotros. Si una futura república catalana está gobernada por esos corruptos. Mi opinión, mi opinión es que debería de haber un referéndum y respetarse la decisión de ese referéndum. Y por las votaciones que ha habido, tanto las votaciones al Parlamento como la votación que hubo el pasado día lunes, 9 de noviembre del 2015, no parece que haya una mayoría alogada. Si hacen falta 90 diputados para modificar el estatut, ¿por qué con 73 diputados se ven legitimados para extinguirse del resto del país? No, no es la manera. Y no, no todos los independentistas son corruptos. Por desgracia, la corrupción no es un problema de Cataluña, es un problema de toda España. Y quizá deberíamos hacer frente primero al problema de la corrupción para luego ocuparnos de otros problemas. Y fijaos lo que voy a decir. Esta crisis que nos está machacando y que todavía continúa a pesar de lo que digan los periódicos, la crisis no ha cambiado, las cosas siguen yendo mal, nos venden esperanza porque estamos deseando oír palabras de esperanza. Esta crisis se mantiene y se mantiene porque la corrupción está aumentando. Si la corrupción acabara, la prosperidad llegaría a toneladas a España. Si esta corrupción terminara, tendríamos empleo de calidad. Con lo que se recauda de impuestos, tendríamos una sanidad pública a niveles noreuropeos, una educación de categoría, unas infraestructuras únicas, unas empresas desahogadas si no hubiera corrupción. Pero la corrupción es un vampiro que está chupando los recursos del país y anulando nuestro futuro. Es más, están hipotecando el futuro porque la deuda que ha aumentado Mariano Rajoy y también aumentó en su momento Zapatero, es una deuda que está haciendo imposible el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Acabemos primero con la corrupción y luego senternos a hablar y votemos. Votemos sobre la independencia en Cataluña, la independencia en el País Vasco, lo que queramos. Sobre la monarquía, lo que queramos. Pero yo os digo una cosa. En el momento que nos quitemos la corrupción de encima, cuando vuelva la prosperidad al país, quiera Dios que vuelva la prosperidad al país, pero antes tenemos que sacudirnos la corrupción, no nos va a importar que haya catalanes, que haya españoles, que haya vascos. Porque la prosperidad nos va a hacer pensar en el futuro, nos va a hacer pensar que el problema que tiene Cataluña no es un problema de que el Estado español esté asfixiando. Los que están vampirizando Cataluña son los mismos corruptos que están vampirizando al resto del país. Mi respeto a los catalanes. Ojalá que sigan siendo mis compatriotas. Ojalá que no necesiten un pasaporte para moverse si quieren ir a comerse un choletón a Zaragoza o comerse unas gambas en Huelva. Ojalá que sigamos siendo un país. Creo que tenemos más futuro juntos. Pero no perdamos de vista cuál es nuestro verdadero problema. Un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.